Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio y bueno pues estoy acompañado de Andy, ¿verdad? Andy quiere ser sacerdote y vamos a ofrecer un misterio del Santo Rosario, ¿verdad que sí Andy? Por todos los jóvenes, por todos los niños, niñas, muchachas que quieren seguir al Señor. Andy quiere seguir al Señor y me ha pedido rezar este misterio por él y por todos los que quieren entrar al seminario o al convento. Así es que si me acompañas desde tu casa, ¿verdad Andy? Que nos acompañen o no. Sí. Ándale pues, nos vamos a rezar entonces este santo, este misterio todos juntos por las vocaciones, porque saben ustedes que se necesitan. Así es que vamos a comenzar, si me lo permiten, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén María Purísima. Sin pecado concedida. Vamos a ofrecer este misterio por todos los jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas que quieran seguir al Señor para que se animen a decirle a Jesús, sí quiero seguirte, para que vayan al seminario, para que vayan al convento y descubran que la vida de Dios es fantástica. Con Andy platicamos y vamos a ofrecer el misterio de la Anunciación de la Virgen María, entonces para que muchos jóvenes tengan el llamado, así como Andy lo tiene. Así es que vamos a comenzar diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos ustedes y Andy van a decir después de mí, ruega por ellos. Te pedimos Señor por todos los jóvenes, hombres y mujeres, para que se animen con valentía a seguir al Señor. Todos. Ruega Señor por nosotros. Te pedimos también por todas las familias que tienen jóvenes, que tienen inquietud vocacional, para que animen a todas las personas a que sigan al Señor y los alienten siempre a seguir adelante. Todos. Ruega Señor por nosotros. Y por último, te pedimos también por todos nosotros los sacerdotes, por las religiosas, para que demos testimonio de alegría y entusiasmo para seguir al Señor. Todos. Ruega Señor por nosotros. Y ahora, si me lo permiten, a todos ustedes y a Andy, les voy a dar la bendición. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes y con sus familias. De nuevo soy yo, el Padre Sergio. Y aquí tenemos a Andy, que quiere ser sacerdote. Recen todos por él para que pronto haya un vicario digital en esta parroteca digital. ¿Sí, Andy o no? Sí. Muy bien. Invítalos a todos para que entren al seminario. A ver, diles que entren al seminario. Entren al seminario y anímense a ser padres. Anímense y también anímalos a que vayan a misa. Anímense a que vayan a misa y recen. Y que se confiesen, ¿no? Que no se confiesen. Que sí. Sí, que se confiesen. Los esperamos en todas las parroquias. La iglesia católica está abierta para todos ustedes. Ya saben que la vida de la mano de Dios, pues es fantástica. Así es que yo y Andy nos despedimos. Saludos hasta donde estén. Diles adiós. Dios me los bendizca muchísimo y gracias por rezar el rosario. Decimos amén. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy el padre Sergio. Y en esta ocasión estoy en un lugar muy especial. Estoy en Parras, Michoacán. Y estoy con Andy, ¿verdad? Andy, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años tiene Andy. Y fíjense que Andy es un niño que se quiere ir al seminario. ¿Sí te quieres ir al seminario, Andy? Sí. A ver, cuéntanos por qué quieres ir al seminario. Porque lo quiero conocer a usted y porque quiero conocer más de Dios. Guau, qué bonito. ¿Y si te gusta ir a la misa y a la iglesia? Órale. ¿Y rezas el rosario? Sí. Ya te lo estás aprendiendo, ¿verdad? Órale. Andy, ¿qué le puedes decir a todos los niños que no se portan bien y que no hagan la misa? Dales un consejo para que les vaya bien a ver, dinos. Pues seguir rezando y que tengan más interés para que Dios les ayude. Ándale, está muy bien Andy. Oye Andy, cuéntanos, cuando tú te vayas al seminario, ¿vas a rezar por tu papá y por tu mamá? Claro. Ah, bueno. Hijos, todos ustedes que están viendo este video, acuérdense que es muy importante cuidar a nuestros papás y ser bien obedientes como tú, ¿verdad Andy? Ándale, pues. Pues nos vemos. Ha sido un placer estar aquí con Andy y un placer también con ustedes. Recen por Andy para que se vaya al seminario. Denle me gusta, ¿verdad? ¿Cómo le dan me gusta? Ponle así que le den me gusta. Denle me gusta para que más personas conozcan a Cristo Jesús. Y si conocen a más personas que quieran ir al seminario como Andy o a mujeres que quieran ir al convento, mándennoslas, ¿verdad Andy? Nos las vamos a pasarle a gusto. Andy, diles adiós. Adiós. Y que Dios los bendiga, diles. Adiós y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Por favor, no se te olvide, reza por mí. Y si puedes, ofrece una santa misa por mi vocación. Además, te invito a que le des me gusta a este video y también a que te suscribas a esta parroquia digital, tocando la campanita roja que está debajo de este video. Que Dios te lo pague. Y recuerda, nunca se te olvide que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así es que a confiar en Jesús.